Fue un recibimiento multitudinario y la reina del BMX está agradecida con Antioquia y Colombia. Sin palabras, solamente me queda decir gracias, muchas gracias. No todos, las señoras corriendo todo el recorrido, los niños, esto es demasiado hermoso, es demasiado, muchas gracias. Los héroes olímpicos disfrutaron al máximo la caravana durante tres horas y media. Que locura, que locura a todos los colombianos, los antioqueños aquí apoyándonos, muy muy contentos de estar acá. ¿Ya sientes que es realidad? No, sí, ya llevo varios días pensando que es una realidad y disfrutando de esto. Por la entrega, por el sacrificio y la perseverancia, todos son campeones. La verdad muy contentos, la gente nos ha mostrado mucha alegría por lo que obtuvimos, por lo que hicimos allá y sigo contento porque lo hicimos muy bien. El pueblo antioqueño sacó su tiempo para decir gracias y la campeona olímpica a quien lideró este grupo de héroes hizo lo propio. Muchas gracias a Medellín, a Colombia, que lo hago por ellos, lo hago para darnos alegría y que se una a la gente. Muchas gracias. Lo valió la pena por esto, por este recibimiento, por el cariño, por los mensajes, por la energía.